Foto, AFP Shakira pasó por uno de los momentos más complicados de su vida, ya que en 2017 sorprendió con la noticia de que cancelaba su gira mundial, el Dorado World Tour, debido a una hemorragia en sus cuerdas vocales que le impedía cantar, por lo que le resultaba imposible llevar a cabo sus proyectos musicales. Esa noticia fue tan sorprendente para ella como para sus fans, ya que la colombiana confesó que incluso hubo un momento en el que temió no poder volver a cantar, lo que acabaría con su carrera musical para siempre. El proceso de recuperación le llevó más de seis largos meses y a pesar de que visitó a los mejores médicos, la colombiana admitió que tuvo una ayudita extra, para liberarse de su terrible padecimiento, ella se refugió. En la fe y el milagro llegó, en una entrevista con la BBC de Amsterdam, confesó que tuvo mucho miedo de no poder volver a cantar y que, 2017 fue el año más difícil, de su vida. Sin embargo, el fin de la tormenta ha llegado y ahora se encuentra en uno de los momentos más plenos y felices de su vida. Mis hijos no están conmigo así que puedo permitirme dormir. Creo que la última vez que dormí tanto fue hace seis años, antes de tener a mi primer hijo. Ahora tengo esta magnífica oportunidad de hacer sonreír al público, hacer que todas estas personas que también tienen dificultades en sus propias vidas, sean felices, dijo muy emocionada. Cuando llegó el momento de hablar de la hemorragia, la cantante dijo, en realidad fue más que una hemorragia, fue una lesión vascular. Así que ya puedes imaginarte, había momentos en los que dudé si alguna vez podría volver a cantar mis temas frente al público, Shakira no necesitó cirugía para recuperarse a pesar de que los médicos le habían recomendado someterse a una cirugía para recuperarse, sorprendentemente, ella se recuperó de manera natural, milagrosamente, y al contrario de lo que los doctores predijeron, me recuperé de forma natural. Todos preveían cirugía, pero la lesión desapareció completamente de mis cuerdas vocales, detalló, durante mis épocas difíciles me di cuenta de la importancia de tener amigos. Y también de mis fans. Rezaban por mí todos los días en Colombia, dieron una misa por mí. Tuve un grupo de monjas y sacerdotes y todo tipo de personas rezando por mi voz todos los días. No sabía que me amaban así, dijo muy emocionada, me recuerdo rezando, durante un tiempo había olvidado cómo rezar, pero cuando lo pasas tan mal, recuperas instantáneamente tu fe, dijo. La estrella dio a conocer cuál fue el juramento que le hizo a Dios y le permitía recuperarse, le prometía a Dios que si podía volver a cantar lo celebraría cada noche. Así que eso es lo que estoy haciendo, declaró, además, agradeció el apoyo de todas las personas que la apoyaron en ese momento tan complicado de su vida y expresó que se encuentra más unida que nunca con sus fans quienes la han recibido con un cariño inmenso. Aquí una clara muestra de ello. Las súplicas de Shakira dieron frutos, ya que ahora está de regreso frente al escenario cantando ante sus miles de fans y también frente a sus dos pequeños hijos como testigos. Recuperación Shakira Cuerdas vocales Entrevista BBC Amsterdam Encomendación Adiós Oración Apoyo Fans Promesa Milagro